Roy Barreras cumplió su palabra de demandar a Miguel Polo Polo por llamar, guerrillero, al presidente Petro. Roy Barreras instauró la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, asegurando además que el congresista también habría señalado a los ministros del gobierno como delincuentes. Yo descubrí que tenía una cosa súper poderosa. Eran las redes sociales. La gente votó de acá. Trascendió que ante la Corte Suprema de Justicia fue demandado el representante a la Cámara del Centro Democrático, Miguel Polo Polo, por haber usado la expresión guerrillero en contra del presidente Gustavo Petro. La denuncia la interpuso el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras. Según Barreras, el congresista Polo Polo también habría señalado a los ministros del gobierno como delincuentes, por lo que interpuso la demanda en su contra ante el alto tribunal. Diciendo y haciendo. Esta es mi denuncia penal ante la Corte Suprema contra el señor Polo Polo, que ha creído que puede impunemente llamar guerrillero a nuestro presidente Gustavo Petro y delincuentes a todos sus ministros e invitar a asonadas a quienes dispararon contra los jóvenes, señaló el senador Roy Barreras. Los señalamientos del representante Miguel Polo Polo en contra del presidente y los ministros del gabinete fueron hechos a través de su cuenta en Twitter, donde también habría invitado a una movilización en contra del gobierno. Noticia en Desarrollo Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!